Jesús, hoy contento estoy, sonrío sin temor Canto y grito con el corazón Jesús, agradecido estoy Confío en tu amor, en tus promesas y tu propósito Señor Tú me escogiste, me libraste y me ungiste Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Voy a proclamar al mundo entero, que te amo y que te quiero Voy a ser testigo de tu amor, que eres fiel y verdadero Voy a enaltecer tu nombre Dios Jesús, hoy contento estoy, sonrío sin temor Canto y grito con el corazón Jesús, agradecido estoy Confío en tu amor, en tus promesas y tu propósito Señor Tú me escogiste, me libraste y me ungiste Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Voy a proclamar al mundo entero, que te amo y que te quiero Voy a ser testigo de tu amor, que eres fiel y verdadero Voy a enaltecer tu nombre Dios Tú me escogiste, me libraste y me ungiste Ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Voy a proclamar al mundo entero, que te amo y que te quiero Voy a ser testigo de tu amor, que eres fiel y verdadero Voy a ser testigo de tu amor, que eres fiel y verdadero Muy enaltecer tu nombre Dios Yo, 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 yo Gracias por ver el video